Kiro, ya anula tu cero después Ya casi imposible Mejor tira línea Eh, me tocó el Osauro, voy a repiquear, huevón Así que son malazos Bueno, Rogue, aunque sea tengo el asesino Bueno Eh, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén maravillosos El día de hoy, bienvenidos a una nueva partida Y estamos jugando con los Rogue Con un aire de Sauro Y es porque me tocó los Sauro Que le hiciste un repique Y ahora estamos Con los Rogue A ver, tenemos a los Demon a la derecha, una de las razas favoritas Uh, los Draenay al frente Y al costado los Andet Miércoles, son razas Muy difíciles, huevón Ah, ya fue ese hermano, es porque Tienes al frente un Draenay Y acá Un Andet, huevón Bueno, a ver ¿Qué podemos hacer? Eh, algo que ataque a Arya Creo que él, huevón Atract Three Targets 15% de hacer daño en A, huevón Yo pienso que hacemos este, eh El Atract Three Targets Sí, con Draenay está un poco Yuka O Anti-Hero No Vamos a hacer este, ya Mejor ha finalizado Veamos qué tal nos va Bueno, pues gente Ya sí Estamos en una nueva partida Full focus al Draenay Espero que lo entiendan Porque el Draenay de verdad, o sea Llega a ser una cosa, pero molestísima, huevón O sea, una vaina que tú dices No, está imparable Está imparable No sé cómo tiene Ah, es que tiró Línea, línea random Creo que lo ha dado ahora mismo En fin Espero que tengan la gravedad del asunto Y háganlo La tarea Mejor ha finalizado Vamos Full al Draenay Full, full al Draenay Full al Draenay Bueno, pues gente Y así Como saben Esta es mi tercera partida Sobre el kill Luego de muchos meses Así que Si ven Me ven mankeando mucho Y así No juzguen, pues No juzguen mucho Le digo Repítanme las razas Para una apuesta Por mi Dale, Lío Muchas gracias Son los demonios Los mercenarios Los muertos Y Los Draenay Draenay Se escribe Los Draenay 7, 6, 5 Va a sentar una unidad La bolsa 3, 2, 1 Vamos a hacer este Y luego hacemos full daño Como Como manda Oye ¿Por qué actualizas Medio demon? ¿Qué tiene en la cabeza? Porque ¿Sabes qué? El Draenay Va a querer Volarse Al de aquí Porque sabe que es superior Al demonio Entonces No sé No sé No sé qué está haciendo El demonio No tengo ni la más Puta idea La verdad Que lo de ese Es absurdo Tienen tremendo Early Y encima Con el El Chaus Tienen tremendo Late Sí Deberían bajarle A los Draenay O sea Es muy muy fuerte Ahora Si ha elegido Hero Items No me quiero imaginar Lo que nos espera Tiene 3 de Damage Lo va a ganar En daño mágico Y pronto En daño de Melee Y pues nada Veamos qué tal nos va Muchas gracias Muchachos Por estar aquí La verdad Haciéndome el aguante Tiene 0 de 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 Ataque Y armadura Porque El de aquí Le está mejorando Full al muerto Y el demonio No se da cuenta De esa vaina Aunque mira Trae nadie Colesó medio Papi Y empezó a dominar Pucha hermano No me haga eso Que me pongo triste El demonio ha capturado Un edificio neutral ¿Será a mí? Pucha hermano A ver veamos Yo pienso que sí Porque como me está Pusheando bien Ah no La bolsa O si Y se demora un poquito Y lanzó unidades Para persuadir Bueno no sé Hola buenas Hola Mitsusho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Papá Welcome Bueno Sigamos con el ataque Dicen que una buena defensa Siempre es una buena ofensiva Investigación finalizada Así que sigamos Y creo que con ellos tenemos menos armadura ¿No? Estaría bueno Estaría bueno hacer Eh pucha No sé Lo bueno es que son full orgánicas Así que Tenemos para veneno Excelente No hay de qué Mi Jelligot Eh gente Ya están las apuestas Pueden apostar sus puntos Ya saben Al mejor postor No hay de qué Mi Jelligot Tú eres el que me sacó Un momento triste Mira nos hablas Ah sí hermano Oye Qué bien Eh fan de ser admin Lo más que puedo agradecerte Es siempre estar aquí Porque igualmente El tiempo que pasé Siempre me lo paso divertido Muchas gracias Leo hermano Muchas gracias también Por estar aquí Yo los aprecio bastante Me acuerdo de los fieles papi Siempre El durmiente se ha despertado Jellig en su segundo stream Después de meses Sí hermano Sí soy Sí soy Sí soy Sí soy Pucha Tengo magia Ah el también ya tiene magia Espero que no me actualizo Pucha ya me ha actualizado Investigación finalizada ¿Quién es más peligroso? Creo que el demon Ah porque me está pusiendo Hace rato Mejora finalizada Ya luego lo actualizo La detra Está más lejos también Ah Sí Estaba más cerca Era justo y necesario La bolsa Vete a los A los hechiceros Ahora Ellos tienen daño De asedio Le hacen 200 Ah No hay necesidad De ver los escudos Siempre tuve mal Fortificado Light Medium Heavy Fortificado Light Medium Heavy Ah Light es el segundo ¿No? O sea A los magos A los magos Ok Bueno necesitamos 1000 para el lado izquierdo Ya el demon Tiene más ataque De por sí Entonces él en ataque Me gana Pero yo voy Cuatro niveles de ataque Pero él no tiene Disminución de armadura Así que Digamos que él En ese sentido Me Está ganando Ahí está Actualizamos La concha Tu madre Saco Herodon Y no me sorprendería Que sea por medio Gente ¿Por qué focus Al Rogue? ¿Por qué focus Al Focus Al Saldrá en ahí Bueno La bolsa O la vida ¿Qué focus Saldrá en ahí A ver Ah no No está aquí Ah no Sí, sí, sí Pelén Encima Bueno Nada que una Agenación No puedo hacer Ah ¿Hay horario Para apostar? Ahí por los dudas Lo tengan Claro papi Pueden apostar ahorita Dice Aquí se me duele Mucho tiempo Para la apuesta Hay gente Que a veces Llega tarde Así que agradezco Un poquito más Para que lleguen Y poder apostar De verdad Gente Hay gente Que llega Tarde A las apuestas Después le dicen A mi causa Lío Lío Las apuestas Que no sé Y el lío Chambiador Lío Lío Chambiador Existe Bien 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 Ah Tiene Giro Items A la mierda A la Concha A tu madre Tiene Giro Ahí Yo hubiera lanzado A mi héroe Si no fuera Por Las localizaciones De los lados Bueno De cómo Lo puedo culpar Creo yo Tanto Cinco de ataque Con eso Se va a poner A la ventaja Ya Tres de armadura Pero mínimo Poder Hacer algo De diferencia Cinco de ataque No juegas 66 Bueno Ahora 6 Más 7 Puede ser Que pase Hay que tener cuidado Venir Bien 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 Yo soy un hombre de retos Yo soy un hombre de desafíos Así que Por eso continúo aquí Está Yuka Yo pensé que le iban a hacer fotos al Draenai Pero Para ser No les importa Ni un carajo Así que Toca al luchar Pero esa parte Mejor no sea el Discord Hay que siempre te avisa Si no me gustan las comunicaciones De tus Claro hermano Claro Claro El Discord te avisa Papá A ver Vamos Y vamos Ahora Ahora No sé si High My Building Sea lo mejor Voy a hacer esta Ya O puede sacármelo De encima De estos huevones Ahora Me preocupo El Belén Que eventualmente Va a llegar Papi Tiene giro Item Si lo lanzo Y ahora está muerto Voy a hacer Pucha En lo que pienso Se me pasa el tiempo Voy a hacer Building Building T3 No Mano Pero tiene giro Item Quiero que avance Un poco Y Le lanzo el Kazan Sobre va a pasar Ahí tú aprovechas Claro hermano Ahí pasa Y le lanzo El asesino Creo yo Bueno Inteligencia Me dices tú Ahí está Tiene 6 ataques Así que un poquito De Ya avanzó bastante El asesino Es el de inteligencia Ah sí No jodas Tank Fighter ¿Este? ¿Este? Yo pensaba lanzar este El Jailor El que me da ahorita Yo pensé que de inteligencia Era el segundo Ah mira Sí Tenía lag Nadie le creyó Mierda 5 de ataque Yo creo que es de inteligencia Ah mira Tú Inteligente Mi pana Pochito 4 3 Y se regresa El Belén No No puedo Redirigir ¿Pelén va a llegar? A la mente se va a recibir mucho daño Ah, sigamos, sigamos Buenísimo, ahí Se va a morir Unidad extra Ah, sí Vale, pagamos daño Excelente, me dio oro Genial Más ataque Orito pa' casa, orito pa' casa, papá Me ha dado mi bono Me ha dado mi bono No, estoy 3 en la mano porque se va a pasar Creo yo que podemos aguantarlo un poco todavía 10 de daña, chance de Bloquear Eso puede ser bueno, vamos a hacer este el veneno El veneno siempre viene bien Esta que es mi nexo Mientras se landes, sígate uno a medio, los héroes no durarán Ni medio Ah, sí Sí, o sea, por eso no quiero utilizar el 3 porque si no Con más razón se va a pasar el El, este El huevón ese Así que me aguanto Me aguanto Está bien ahí el cazan, que siga Subiendo niveles Es la idea Ahora acá creo que va a lanzar héroes No sé La idea es usar la menor cantidad de recursos posibles Guarda para los nudes Dale, papá Papi, soy un hombre de desafíos Tranquilo Como dice la canción, todo va a estar bien No confía Investigación finalizada Hay que ser un hombre de fe A perder casi todas las partidas No hay 3 en medio A ver Lanzamos a un héroe Sirve a mis propósitos La bolsa La bolsa La bolsa Uy Cero Uy 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 Vamos La bolsa No creo que lo ha lanzado a medio Mi Jailor lo va a matar Vamos a los magos Vamos La bolsa La bolsa La bolsa La bolsa Vamos 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 Sigamos 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 Luego está 2.5 2.75 Los ítems también son buenos Dice Dice Por ahí delante Tenga anti-hero Giro-item Mejor no jugarle los 0 A ver, veamos Y tuve que lanzar porque Estaba casi que obligado Creo yo Oye, ¿cuántos estoy de ataque? 6 Tiene como un ataque No sé si puedo hacer algo Como 40 daños Per knife No sé si hacer ítems Pero Bueno, sigamos Aumentamos el daño Creo Sí, sí, sí A ver, vamos a ver si tiene anti-hero Sí, weón Tiene anti-hero Buena lectura Buena lectura Creo que no Pero hay para sacar ítems Vamos a hacer un nivel de los ítems Vamos haciendo magia La magia creo que me da más ataque Creo, a ver, prensé Más daño y menos armadura Bueno Vamos, vamos La magia 3 El daño en área Claro, papi Claro que sí Es más Mi héroe de Mi unidad T4 Me ayuda bastante El héroe de nuestro aliado Ha sido asesinado Desando por ahí Vamos a armadura 3 3 Está dominando mucho la línea Investigación finalizada Vamos, vamos Creo que necesito hacer armadura Para poder pusharlo Bueno, para estar invitando Y entregarle tantos héroes a este huevón Creo que le tengo que ir al 4 Investigación finalizada Me va a ayudar No necesitas la oveja Para poder pusharlo ¡La oveja! Bueno, ¿Quién soy yo Para desagrar a mis subs? Está bien, compadre Oh, en mi casa se están muriendo Lentamente Lleva a decir Se murieron todos los esqueletos No, en mi casa Ya se van a morir Pucha, ahora este huevón A ver 3 2 Ahora sí Vamos Vamos, hay que tratar de Ir a A sacar la magia 3 Que me da daño en una línea Y me va a ayudar bastante Contra el rogue No tanto contra el lander Pero sí contra el rogue Vamos, vamos Se me va a morir el cazamor Le está pitando el veneno ¿Quién tiene veneno aquí? ¿Ellos? No sé Prefiero irme T3 Medio 4 3 2 1 0 Vamos a morir a 4 ¿Pero tenían más hango con ellos? Ya no sé Vamos Es una armadura de unidades También Ahí enviaron héroes T3 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 El héroe de nuestro aliado ha sido asesinado. No le mande tres al medio, sino para que... Yo pensé que los dos tenían buen alcance, hermano, pero me pensé que no. Hasta que siento que todos van a una super velocidad. Necesito ver cómo está medio. La oveja, me dijeron, ¿no? ¿No? ¿Qué es la abeja? Y se alivite. Pucha, a ver, si se hace antes de llegar, no sé, ¿no? Cuatro, tres, dos, uno. No me gusta que tiene la mina mucho tiempo, hermano. O sea, para quitarle el control necesito lanzar héroe, ¿no? Bueno, ya, este vuelvo por medio. Acá tengo al caza, pero no sé qué tan bueno ser caza en cuanto a estas unidades. Aparte le estoy dando oro porque me está matando el héroe con... Antigiro, pues. Después de esto necesito irme T3, T4. Y mejorarlo al full. Vamos, vamos, vamos. Tres, dos, uno. Tres, dos... Ay, Dios. Están atacando nuestra madre. O sea, tengo héroe de caos, pero... La bolsa o la vida. La bolsa o la vida. Ah, no, 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 no. Espérense, chicos. Paciencia. No me digas que me cayó el naru, a ver, espérate. Oye, me gusta esa armadurita que tienes. T3, mano, medio. Ah, la mierda. Vamos, vamos. Para el demonio y para la death. Ah, genial. Excelente, entonces. Pero acá se juntaron a los T3. Ya, oveja, entonces. Y... Hagamos este de acá, ya. Porque el objetivo es T4. Aunque las unidades, mano. Necesito maxear las unidades. Armadura 3 no me sirve de nada ahorita. ¿Cómo están ellos en armadura? Seis, entonces. El software es 1. Necesito hacer esto. Urgente, T4. Aunque primero tengo prioridades. A T3 a la derecha. Verdad. Necesito un banquete de armas. Uy, no, sí. Se viene el T3, ¿ah? Ya lo vi, ya lo vi. Se viene el T3. Acá tengo pagaritos, ¿no? Entonces, T3 a este lado. Apaz. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 9.500 9.500 Genial Uy, si tenían los voladores Yo pienso que la bajarán acá a seguir Era la bajarán acá a perdida En algún momento saca magia 3 Yo sacué magia 3 Ander pero recone de arriba De esperarse al no hacer focus Bueno, la pelea de medio Va a parar un poco 3, 3 Vamos, tengo que errar para nivel 4 Necesito 3K Si saco 3.500K Mejor todo Hasta que me ha actualizado 4 de golpe creo Ese es medio O a su siguiente enemigo El demon Pucha, no sé T4A, con odio me lo metió Pucha, ahí necesito otro héroe De 3 a 3 a 3 a 4 me ha metido Así juegan de él Me quedan de cuatro lados para presionar Y me quedan de mejor No me van a dejar que va pasando Bueno, pero no me ha actualizado creo O sea, no veo Ah, no, si esto Pucha, 7, 6, 5, 4 1, 3, 2, 1 La Bolsaura Ya La Bolsaura Acá está Bueno, bueno Bueno, bueno Hrm 1, 2, 3, 2, 1 A no ser que me dé el oro La puta madre Mierda que viene por medio Ahora viene Naru, ¿no? Por eso no me gasté toda mi propina No, si lanzó casa No es tan bien porque Naru le viene por arriba Acá al medio tiene que ser T3 porque el héroe se va a morir El héroe se va a morir hoy Está de más lanzar héroe Ya se me supera mucho la presión Lanzo ulti que creo que así va a ser Los daños de distancia pasan mucho Estos daños de distancia pasan mucho T4 creo que me tengo que ir, gente Para aprovechar al máximo T4 me he lanzado T4 necesito Eh, para que tanqueen Oye, el héroe son de distancia No tanqueen No, no, pero se ponen adelante Que sea Ok, vamos, vamos, vamos Seis Dos campos Sí, porque van a seguir viniendo Y acá necesito 1500 Vamos, vamos Solo los culpables deben temerme Mira, se detuvieron Es el milagro Acá ya me quedé sin héroe ya Así que 1500 No queda de otro Seis de armadura Voy haciendo esto Lo voy agantando un poco 502 cargos Pueden atacar 3 a la vez Pueden atacar 3 a la vez Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Esto que tiene Dice 3 targets La presentación de Miss For 6 segundos en Unplausos Investigación finalizada Sí, nada más Sí, nada más Sí, nada más Acá creo que se va a meritar Ulti, ¿eh? No sé Ay, 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 ay Está tenso esto Jelly, ese bono Que te picaste Es medio caquita No, mano Le tuve fe Le tuve fe Es que Me tocó Sauro Para que veas mi suerte Me tocó Sauro Al inicio Me tocó Sauro Y dije No, no está dando Investigación finalizada Y le hice Repick Y me tocó este ¿Cómo se llama este hueón? Me tocó Me tocó Me tocó Caballero Blam, blam, blam Blam, blam Mortar Amortal Tahan Este es Amartillar Mortar Amortal Amortal Tahan Investigación finalizada Decidí creer Nivel 3 Que siga así Que siga así Una bomba luz No sé si lanzar al Jailor El héroe de nuestro aliado Ha sido asesinado Pucha Ese daño en área Bien excelente No sé si lanzar al Jailor Va a sacar un poco más Acércate un poco más Acércate un poco más La mierda Están como Con bastante ataque Ahí Me ponía mucho daño Gloria a la plaga Eso es armadura de base Bellísimo Bueno Están atacando nuestra base Buenísimo Tío Vamos Vamos Y vamos con esto ¿Cómo van? ¿Cómo van mis Catapulteros? Siete Tengo un banal casi completo Toca Toca Xunupa 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 Armadura Ahora ¿Esto potencia el ataque Raid? ¿Hay algo que sea Atac Raid? Creo que no Le doy la mapa Para ver cómo están jugando Se están atacando Dando besitos Ese creo que sea mía O A Draenice Está muy pesado A ver Bueno Pero puede venirse a mí Alá Mi causa tiene Va a tener panuca Esto Y esto A ver si ha ido 831 Undead Mini Smite Vamos Vamos ¿Cómo está medio? ¿Qué asaca a medio? Undead A mí Supongo Ah no Pero él perdió La torre de arriba No tiene mucho sentido Que sea a mí Ahora sí va a ser a mí El héroe de nuestro aliado Ha sido asesinado Investigación Finanza Casa medio Creo que no lo avanzaré El caos Si no lo provoco Pero también puede ser Que me haga nook No sé Si me dan nook Si me lanzan nook También me lanzan nook Estoy cerca de tenerlo El héroe de nuestro aliado Ha sido asesinado Cagarito Creo que estoy en ataque De maria Se va a ir muy bien Mano Tengo que nookearlo Sí o sí Vamos a ver si solo me fogas Si me gasto una Me gasto una Acaba igual Igual Odio trabajar Al bolsa El héroe de nuestro aliado Al bolsa La solación ¡Eh! ¡Oh, el carajo! Oye, que tiene Se bloquearon los Ander 3, 2, 1 0 Se viene en un Sí, mano, se viene en un Sí, mano, se viene en un ¿Dónde están? En un antiguo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Curro, curro! ¡Ey, coró, coró! ¡Curro, curro! ¡Curro, curro! ¡Curro, curro! ¡Curro, curro! ¡Curro, curro! Si le lanzo de caos, ahí sí se viene en un Parece que se están reservando Investigación y lanzando A ver, sigamos, sigamos Quiero ver si me lanzan, ¿no? Así es el lanzo de caos ¡Uy, coró! ¡Anal de mierda! No tengo al Jey, garbón ¡Qué sombrador! En el 16 ¡Uy! 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 No tengo a mi campeón, a mi Jeylor Mi Jeylor se fue de vacaciones Bien, se la baja, se la baja ¡Uy! 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 Bueno, acá ya no tengo para lanzar héroes Así que... Me queda hacer esto nomás Mejor a finalizar Estaba bajando por si tenía que lanzar héroes ¿Mi Jeylor? ¿Es este? Me cazan Me cazan Me cazan mi Jeylor Gareth El héroe de nuestro aliado ha sido asesinado El héroe de nuestro aliado ha sido asesinado El Demon las tiene todas, ¿no? Investigación finalizada El Demon las tiene todas de gana Vamos a hacer esto, la última Si pudiendo ser tu héroe ¡Ay Dios! Conclusion Rounds Este me da más nivel en qué? En el... Shotgun Rounds Este de acá, ¿no? 60% va a ser por 3 de daño Uff Eso hubiera venido pero... Joya ¿Quién viene acá? Tichondro Me queda... Pucha, no sé, Jeylor ¿Qué Jeylor? ¿Qué Jeylor lanza acá? ¿Quién va a ser el próximo Jeylor? No, y harta se... Se va el maripón Es como un attack rate, ¿no? Puta madre No, 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 carajo, carajo ... ... Bueno, nuestro destino, bueno... Me alcanza o no me alcanza ... era para giro de items, los hace mucho esta partida, son bastante giro de héroes quiero que se peguen para... 255 vamos, quiero emanar ahora me destruye esta, no? de cagón la mierda, el Draining está pero... él ya usó... no usó su última arma, huevón podría tranquilamente nukearlo a este huevón y ya, pero él tampoco ha usado, creo pero a mí la arma está... me están juzgando los huevos, a la fin así que yo voy a luchar por mi sobrevivencia si, viva la libertad, carajo 5 4 3 2 1 0 0 ah, mira, me lanzó uy, justito mal timing, huevón por lo general la bolsa volante bolsa volante bolsa volante bolsa volante bolsa volante El héroe de nuestro aliado ha sido asustado Si pudieras ser tu héroe Oye, pero como tienes tanto ataque rey, weón No sé, weón Si, el demonio la tiene servida, papi Yo no sé por qué no se enfocaron en el Drain al inicio Es lo que no lograré entender Si pudieras ser tu héroe Dos nookies, también me lo tiraba este, weón Vivo para servir a todos los creyentes Vamos, algo tengo que hacer, weón No me voy a quedar aquí diversos cruzados Era matarlo en early o nookéarlo en early Difícil que le gane muchas tropas sin daño en área Sí, weón Se intentó, chavo Pero si landes de tener uno con foto, le quitan toda su ventana ¿Viste? Ataca muy lento, pero tiene como... De ataque mil y tanto, ¿no? O sea, te los aniquila en one Por eso pude bajarme a la DAL Nivel 16 Y mi weón está en nivel 1 Andead, puse mi weón A Summon, este o no A este tiene que ser Mierda, lo cagó Lo kill, lo lanzó acá Lo lanzó acá, lo lanzó acá Igual queda una noob Él puede aprovechar Ay, ay, ay Lo que está es 6, 5, 4, 3 Se murió el héroe, ¿no? Sí 4, 3, 2, 1 Mira, el de mano en la nuca acá Y... O bueno, 3 nukas un exo Y lo dejaba a cojo Se lo tumpa Excelente Uy, no Yo solo estoy viendo La remota posibilidad de De poder este Solo los culpables Me pueden remontar Vamos a hacer este La mierda Le llega con todo Andead, mini, smite Ah, verdad Que tiene anti-hero Pero el cazador No le va a hacer mi mierda La verdad Que tiene anti-hero El Andead Tiene anti-hero Acá le va a llegar Mi duke Que tiene 1.600 O sea, imagínate que le pegue A este 15 veces Se lo mata O a este que le pegue 6 veces O sea, imagínate que le pegue Están atacando nuestra Oh, mierda Se fue Se fue No, perdí la No, perdí la What the fuck Why she is She mid Porque está en medio No sé ¿Dónde estaba? Estaba aquí, creo ¿No? No 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 Nerfeado No ¿Dónde fuiste? ¿Se asustó? ¿O pesa el demonio? Se asustó Y lanzó su Especial Y lo acabaron ¿Se asustó? ¿Se asustó? 13 12 11 10 Ay, Dios 9 8 7 6 5 4 3 1 0 1 0 Vamos, vamos El 2 Hasta que el Duke Te da un golpe Y pa, te baja bastante Para que pegue Pues demora una vida Dime que alguno se va por la izquierda Ninguno Bueno, es que está difícil Se murió mi máquina, ¿no? El héroe de nuestro aliado Se murió el Duke Pero bueno, está el Kazan Espero que se lo mate con el veneno Aunque sea Alguien se tiene que morir Estoy esperando Estoy esperando Investigación finalizada Dos Uno Cero Me están pegando a mi base Vamos Vamos Chiques Ya, ahorita estoy medio ¿Cómo se dice cuando ya no tienes fe? Estoy Resignado Buena J-Lord Y ahí viene Otro Pucheo Hasta que mi Duke Va a hacer la diferencia Mi causa Con su 1000 de daño A ver acá 8, 7, 6 Las sombras llaman Las sombras llaman Vamos La mierda La mierda Va a sumar La veo yuca Me quedé sin unidades Para defender al andero Eso es lo malo A no ser que venga rápido No, 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 no A no ser que te retrocedas No, Gary Te retrocedes Hop Estoy esperando La bolsa Vamos 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 Que lo matan ¿Qué hace acá un demonio? Pucha, no, no llego al Duke Tenía fail Quizás si tenías dos barracas Pude haber ahí un poco más con los héroes Ay, Dios Este cuando es anti-héroe la tiene No fácil, pero Si yo muero, el Drainer ¿A dónde va? Al lado izquierdo, al Demon Va al Demon Vamos a atacar mi base, carajo Que los voladores no tienen armadura Enorme Giro pistoles, es en 100 Ah, mira Ese ato perturbador no sabía Ala, ejercitazo, ¿ah? Que le va 42 segundos tengo que aguantar Aguantaré la siguiente oleada 20 segundos Pucha, no sé Para que salga el Duke 30 segundos O sea Y cada vez que viene le pegan, ¿ah? A mi base No es que no le peguen ¿Tendré que sacrificar eso? 20 segundos 3, 2, 1 No, le están pegando Le están pegando Le están pegando Puta madre Yo voy a sacar mi tube Bueno, pues gente Esto ha sido Espero que les haya gustado la partida Recuerden que pueden seguir con Jellytan que me bajo en Twitch Jellytan en YouTube De la misma manera Fui bien en TikTok Ya saben que para más manqueadas Me pueden seguir Y aún feliz Lo recibiré En este espacio Eso ha sido todo Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Concha Sonada de gente Una pena Para llorar Ay, la anterior Contra quién jugamos A ver, déjame ver Gracias Leon Gracias Se intentó A pesar de la desventaja Del guión Underdrungusen Underbreak No, no, no Espérate acá Esto está mal La que jugué hoy A ver Human De Quito Que no contó La de hoy La que me Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil